Ty West es un cineasta estadounidense, reconocido por su trabajo en el género del terror. Ha dirigido películas como The Roos del 2005, The Inkkeepers del 2011 o The Sacrament del 2013. También en el 2009 dirigió lo que es para mí hasta ahora y antes de la película a la cual haremos referencia en este video, era su mejor película, The House of the Devil, una película en la cual nos transmite un ambiente de desasosiego y crudeza tremendo, además de saber cómo transferir al espectador la época en la cual se desarrolló la película, que en aquel caso eran los años 80. Realmente es un autor muy interesante y dentro del género del terror, esos autores que saben imprimir su sello en las películas son bastante valiosos. Tal vez aún esté a nivel de un Ari Aster o de un Mike Flanagan o de un mismo Paco Plaza, creadores de terror que yo considero que están entre los mejores o los maestros del género en la actualidad, pero poco a poco creo que este Ty West se va a construir un sitio y va a entrar dentro de ese podio. Ya que no solo la facilidad que tiene para transmitir o llevarnos a una época específica es maravillosa, sino que también su labor con los actores y como escritor y con la cámara es realmente tremenda. En este 2022 estrenó la película X. Es una coproducción estadounidense y canadiense que el mismo Ty West escribe, dirige, produce y edita. Este film tiene como protagonistas a Mia Gott, Gina Ortega, ambas actrices y se puede decir ya fetiches dentro del género del terror. Incluso en este 2022 ya tuvimos a Gina Ortega en la saga Scream. También aparecen Martin Henderson, Scott Mescudi y Brittany Snow. Se estrenó oficialmente el 18 de marzo del 2022, por supuesto, en los cines estadounidenses, por la distribuidora A24. La trama de esta película sigue a un grupo o un equipo cinematográfico que en su intento de filmar una película pornográfica para adultos acaban siendo acechados por unos asesinos en una granja rural de Texas. Realmente la película en general cosechó críticas mayormente positivas, sobre todo la mayoría elogiando la dirección y las actuaciones y los homenajes a las películas largometrajes, slasher de los años, slasher y otro tipo de películas de los años 70. Realmente hablar del valor de X como película o como realización es hablar de que es un film que más que innovar dentro del género, aunque sí se toma ciertas libertades, sobre todo en el género slasher, sobre todo en el tema del orden en que van muriendo las personas y de cómo en el género slasher se suele ver el tema de las relaciones sexuales. Aquí en esta Taiwes se toman ciertas libertades y giros de, digamos que giros de tuerca en cuanto al guión en ese aspecto. La película para mí es posiblemente la mejor secuela no oficial de la masacre de Texas. Es como si un director o un director que es a la vez autor, vamos a poner un ejemplo conservando la distancia, una especie de director de la nueva ola del cine francés hubiera agarrado la masacre de Texas y se hubiera puesto a dirigir una secuela de la misma. Por ejemplo, hay muchos, muchos, muchos aspectos de la nueva ola del cine francés que se pueden ver aquí como la filmación en exteriores, el escaso uso de los recursos impuestas en escenas, uso de cámara en mano, de uso de cámaras ligeras, poca iluminación artificial, muchos planos secuencias, planos detalles, picados, contrapicados, planos secuencias. Entonces, realmente decir que esta película es la mejor secuela posible de la matanza de Texas, creo que es un poco hacerle justicia al film. Es agarrar a un director que es un autor como Ty Sheridan, filma una película que transcurre en el Estados Unidos sureño, rural, de los años 70 y lo mete dentro de una slasher, un ambiente de pesadilla con muchos, muchos detalles interesantes, agrega cosas acerca de la película, habla un poco de la vejez. La película tiene algunos temas muy, muy interesantes, muchos sus textos interesantes, tal vez unos que otros que me hubiera gustado que desarrollara un poquito más. Obviamente también me hubiera gustado que algunas muertes fueran más visuales. Por ahí de pronto, si vas esperando mucho gore, mucha violencia, tal vez te quedes un poquito corto. Creo que hay que ir con expectativas reales. Muchos vendieron esta película también como una reinvención de género del terror, creo que para mí no lo es. Creo que es una película de terror, slasher, muy bien hecha, tal vez el slasher mejor hecho en años. Y aquí con esas expectativas, slasher mejor hecho en años. Y este tema del slasher y la masacra de Texas, de pronto por ahí la Halloween original, ese tipo de películas realmente te gustan y te va a todo ese rollo. Esta película te va a gustar porque está muy bien hecha, muy bien realizada y va por ese tiro. Sin ser perfecta, creo que finalmente Ty West ha conseguido el golpe sobre la mesa de llegar a ser un autor ya con mayor reconocimiento y esperemos que en los próximos años nos sigan entregando buenas películas. Por ahora, para esta X, le voy a dar un total de 8 puntos sobre 10, es decir, 4 estrellas, ya que primero, soy gran fan del cine de terror. Segundo, cuando una película de terror está bien hecha y hecha con cariño y bien actuada, bien dirigida y bien escrita, yo la disfruto. Y tercero, porque creo que este año donde tuvimos una secuela de la masacre de Texas que no fue realmente muy buena, aunque yo como amante de género me entretuve que admití que no es una muy buena película, finalmente este año tuvimos esa secuela no oficial de la masacre de Texas que estábamos esperando desde siempre. Entonces con esto nos despedimos, esperamos vernos en el, espero verlos pronto en el próximo video. Me gustaría saber ustedes qué piensan de esta película, si ya la vieron, si no la vieron, si les gusta el género slasher, si piensan que Ty West hizo un gran trabajo dirigiendo este film o por el contrario, son de los que se encuentran del lado de los decepcionados. Por favor, los espero y en sus comentarios y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.